Vamos a hablar ahora de la llegada de la Fragata Libertad a nuestro país. Falta muy poquito ya navegas por aguas brasileñas a la altura de Salvador de Bahía y el 9 de enero llegará a la ciudad de Mar del Plata donde habrá un gran acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández.